Huracán Recinto Nueva Guinea avanza con el proceso de autoevaluación institucional. Actualmente se encuentra en la fase de aplicación de instrumentos a toda la comunidad universitaria. La divulgadora de este recinto, Judith Robleto, tiene todos los detalles con respecto a este tema. Veamos. Muy buenas amigas, muy buenos amigos. Pues desde la Universidad Huracán, desde este espacio, queremos informarle también sobre parte del acontecimiento que tenemos. Se han estado haciendo procesos de autoevaluación. Este proceso implica entonces la aplicación de instrumentos como entrevistas, como hacer grupos focales con estudiantes, con docentes, con líderes, asambleas que en algún momento les informamos de su realización. En este preciso momento estamos haciendo la realización de encuestas a estudiantes, a líderes, a docentes, también entrevistas o grupos focales. Tenemos con nosotros la entrevista a la licenciada Consuelo Lisset Grandón. Ella es responsable de planificación institucional y entonces es parte de este proceso de autoevaluación de la universidad junto a la coordinación del maestro Jader Morales. Entonces vamos a tener una entrevista con ellos para que nos hablen sobre qué significa entonces para la universidad estar inmerso en este proceso y cómo estamos desarrollando verdaderamente el proceso en el recinto de Huracán Nueva Inera. O más bien, a medida que vamos aplicando instrumentos, hacemos un corte semanal. Por ejemplo, en el área de planificación estamos haciendo un corte semanal y enviando de inmediato los resultados que tengan que ver con el PEI para que este se vaya procesando porque estamos trabajando en la nueva planificación 2014-2018. Entonces ese es uno de los procesos de los resultados de la aplicación de las encuestas entrevistas y grupos focales. Sin embargo, a nivel general del proceso de autoevaluación y planificación ya hay un equipo. Por ejemplo, en las encuestas ya tenemos un equipo conformado que está radicando en BINGU que ahí se le va a mandar el bolsón de las encuestas y ellos lo van a procesar en el programa de SPSS. Hay otro grupo, que somos nosotros los de la comisión, que vamos a trabajar lo que son entrevistas y los grupos focales para también hacer el proceso y el análisis de los resultados. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer después de haber hecho este resultado? Como usted sabe, este es una autoevaluación de la universidad y también estamos haciendo la evaluación del plan estratégico 2008-2012. Sin embargo, la idea principal de esto es que después de los resultados, nosotros lo que vamos a hacer es un plan de mejora. ¿Para qué? Para mejorar en este proceso que estamos buscando, el perfil y el camino a la acreditación. Y también el proceso de mejora para el nuevo plan estratégico. Insertar lo que no pudimos mejorar en el plan, las debilidades que encontramos en el plan anterior y mejorarla en este nuevo plan. Actualmente en el marco del proceso de autoevaluación institucional y la evaluación del plan estratégico 2008-2012, estamos iniciando con la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información. Entonces necesitamos, o vamos a estar entrevistando, aplicando instrumentos a informantes internos e informantes externos también. En los informantes internos, pues todos los coordinadores de área, a toda la comunidad universitaria, en todo caso, coordinadores de área, estudiantes, autoridades, docentes, en fin, todos los trabajadores que están acá y los estudiantes. Y también vamos a aplicar instrumentos a actores externos, autoridades religiosas, comunitarios, estudiantes egresados, graduados de la universidad y también productores que nos den insumo para evaluar, de hecho, el quehacer de la universidad y también para realizar un plan de mejora que posteriormente se estará realizando. Entonces, el producto de toda esta información que se va a reconectar en estos días, en dos semanas que estaremos aplicando estos instrumentos, posteriormente, pues vamos a hacer el análisis de esa información y el producto de esto va a ser la generación de un nuevo plan estratégico y el plan de mejora que sería para ejecutarse en los próximos tres años. Concluimos equipación de conocer partes de actividades y vivencias que la universidad está realizando en este recinto universitario de Huracán Nueva Inés.